Proverbios 31. Palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseño su madre. No, hijo mío, no, hijo de mis entrañas. No, hijo de mis votos. No entregues tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a las que pierden a los reyes. No es para los reyes, Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los príncipes ser aficionado a la bebida. No sea que, bebiendo, olviden sus decretos y perviertan las causas de todos los desvalidos. Dad bebidas fuertes al que va a perecer, y vino al de alma amargada. Que beba y olvide su miseria, y no se acuerde ya de su desgracia. Abre tu boca en favor del mudo, por la causa de todos los abandonados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del mísero y del pobre. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. En ella confía el corazón de su marido, y no será sin provecho. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Es como un ave de mercader que de lejos trae su provisión. Se levanta cuando aún es de noche. Da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre. Hace cálculos sobre un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Siente que va bien su trabajo, no se apaga por la noche su lámpara. Echa mano a la rueca, sus palmas toman el uso. Alarga su palma al desválido, y tiende sus manos al pobre. No teme por su casa a la nieve, pues todos los suyos tienen vestido doble. Para sí se hace mantos, y su vestido es de lino y púrpura. Su marido es considerado en las puertas, cuando se sienta con los ancianos del país. Hace túnicas de lino y las vende, entrega al comerciante ceñidores. Se viste de fuerza y dignidad, y se ríe del día de mañana. Abre su boca con sabiduría, lección de amor hay en su lengua. Está atenta a la marcha de su casa, y no come pan de ociosidad. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa, su marido, y hace su elogio. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, van a la hermosura, la mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y que en las puertas la alaben sus obras.